El Banco Central de China emitió el miércoles en Londres el primer bono de denominación en yuanes en el extranjero. La medida coincide con la visita de Xi Jinping a Reino Unido. Se trata de la primera vez que se emite un bono denominado en yuanes fuera de casa. Este bono es anual, tiene un valor de 5 mil millones de yuanes y una tasa de interés del 3,1%. El Banco Central señala que esta medida ayudará a establecer un mercado extranjero que opere en divisa china. También espera que facilite los intercambios comerciales y la inversión. Otra de las expectativas es que ayude a fijar un precio para la deuda china en el extranjero y contribuya a que el yuan sea incluido en la lista de divisas globales con derechos especiales del giro del FMI. Los expertos señalan que esta emisión acelerará la internacionalización de la divisa china.